Elementos de la policía turística aseguraron a una persona del sexo femenino que tenía en su poder tarjetas de débito, dos plásticos con ganchos y dinero en efectivo, tras un reporte que la incriminaba por colocar trampas en un cajero de conocida institución bancaria. El encargado de la dependencia municipal, Christian Monroy Alarcón, dijo que a través de una llamada anónima se recibió el reporte y los datos generales de la mujer, a quien se logró detener infraganti en instalaciones de un banco ubicado en la costera Miguel Alemán frente a la terminal marítima. La sospechosa se identificó con el nombre de Kenia N, a quien se le encontró una bolsa de piel sintética color negro en cuyo interior había nueve billetes de 500 pesos, un billete de 200 y uno más de 100 pesos, haciendo una suma de 4.800 pesos en efectivo, además de un billete de 500 partido a la mitad. También se le encontraron entre sus pertenencias dos tarjetas de débito, así como dos plásticos color negro con ganchos de metal, los cuales presumiblemente utilizaba para colocar como trampas, retener tarjetas y dinero de cuentavientes. Luego de su aseguramiento, se le dio lectura de la cartilla de derechos para personas detenidas y se procedió a trasladarla para su certificación médica, posteriormente ponerla a disposición de la autoridad competente para continuar con la investigación y determinar si detrás de ella existen cómplices y desde cuándo opera en Acapulco.